Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Y eso también fue razón para permitirle llegar al sillón de Mójica. Ahora, en su discurso, Guillermo de Rivas ha prometido profundizar la participación ciudadana. Que no sea solamente en el presupuesto participativo, sino a través de otras maneras. Y ha creado la Secretaría de Gestión y Participación Ciudadana, que está a cargo de Karim Bogni. A quien saludamos. Karim Bogni, Guillermo Jeremia la saluda. Feliz Día de la Patria. ¿Cómo le va? Buenos días, Guillermo. Feliz Día de la Patria. Buen día para ustedes, así en la radio, y para todos los vecinos que estén escuchando. Muchas gracias por atendernos. Entre acto oficial y acto oficial. Karim, ¿qué implica esta profundización que deslizó en su discurso de campaña Guillermo de Rivas? Y ya la prometió siendo intendente. ¿Cómo se va a materializar? La idea es que la participación ciudadana pueda ser transversal a las distintas áreas de gobierno y en distintos programas, no solo en el presupuesto participativo, que seguramente vamos a seguir trabajando y profundizando como política pública, que ya está demostrado que es exitoso, que la gente realmente está cada año más entusiasmada y participa más en el presupuesto participativo. Próximamente en lo que es Ojos en Alerta, que es un sistema de seguridad en el cual es fundamental la participación de los vecinos para poder llevar adelante este programa de seguridad que nos ayude a todos a tener una sensación de mayor seguridad, una comunicación más directa con el municipio. Van a ser diferentes programas de distintas áreas de gobierno que van a estar trabajándose con una perspectiva de participación ciudadana. Esto es lo que en realidad quiere hoy nuestro intendente, es decir, bueno, que en cada área de gobierno haya una posibilidad de que los vecinos participen activamente de las políticas públicas. ¿Esto sería con presencia activa, con decisión, con consultas? Estoy tratando de imaginarme los cómodos, porque con el presupuesto participativo da la impresión que había como una lógica, es votar un proyecto para que después tenga financiamiento. Por ejemplo, estoy pensando, vecinos interesados en definir el rol de las propias vecinales, ¿cómo canalizarían esa participación? ¿O qué están pensando, Karim? En realidad, bueno, vecinales es un tema que también se va a trabajar y encontraremos la manera de que los vecinos puedan participar, por eso también se va a trabajar en conjunto con lo que es los consejos barriales, la lógica de cuadrantes que la provincia hace unos cuantos años que viene trabajando aquí en Río Cuarto y que la idea es que se pueda trabajar en conjunto con el municipio, con esta perspectiva participativa a través de los consejos barriales, también a través del SWAP, que es el Sistema Único de Atención al Vecino, donde los vecinos puedan activamente poder plantear sus quejas, sus reclamos, para que pueda el municipio dar una respuesta que esté procesada y que sea una respuesta que le sirva al vecino y que podamos ir trabajando juntos en aquellos casos en que esa respuesta o esa solución a un problema sea más difícil, podamos trabajar en conjunto para lograr darle al menos la respuesta que el vecino necesita o la explicación del tiempo que puede mandar, no todas las respuestas o las soluciones son inmediatas, a veces necesitan de largo plazo, bueno, poder tener esta instancia de participación activa de los vecinos y de comunicación directa con el municipio. ¿El área de descentralización estará bajo su órbita? ¿La de gestión se va a continuar con la política de los EGM de descentralizar las prestaciones del municipio? Se va a continuar con la política de descentralización, de hecho en los próximos días está ya casi finalizado, hay cuestiones netamente técnicas a resolver de electricidad, de instalación eléctrica, el CGM Oeste va a continuar siendo una política activa de esta gestión, va a estar bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno, la de descentralización. Secretaría de Gobierno. Y respecto del presupuesto participativo, Karin, ¿qué cambios se vienen? Porque uno de los reproches que había era que los montos asignados para proyectos eran pocos, ¿es ese el único déficit que tenía el presupuesto participativo? ¿O creen que hay otros aspectos por mejorar? Nosotros siempre año a año apostamos a ir mejorando, y esto es de la escucha activa y permanente de los vecinos, estamos trabajando en cómo vamos a plantear el proceso de presentación de proyectos, nosotros venimos de un crecimiento año a año en la presentación de propuestas, la realidad es que también muchas propuestas coinciden, entonces venimos pensando en cómo lograr que los vecinos puedan trabajar más en conjunto, sentimos que a veces esa participación es como muy individual o aislada de cada vecino, que tiene su valor, por supuesto, pero bueno, a veces soñamos también y planificamos así, bueno, ¿cómo sería si los vecinos trabajaran en conjunto en presentar las propuestas? Venimos analizando cómo vamos a proponerle a los vecinos que presenten estas propuestas para que puedan ser siempre más abarcativas. Los montos, recordemos y hicimos que es el 1% del presupuesto general de gastos, eso está establecido por ordenanza municipal y ese monto se distribuye por los 5 sectores más el sector ciudad que nosotros hemos implementado y el presupuesto participativo joven. No es un presupuesto menor, quizás se podría pensar en lugar de que sean varios proyectos que sea un megaproceso, son opciones, digamos, pero el presupuesto, el monto está definido ya por ordenanza. ¿No creen necesario cambiar la desordenanza, Karim? Por el momento no lo tenemos pensado porque no hemos recibido un planteo concreto, sí lo que hemos planteado y que ya este año lo tomamos, por ejemplo, en Ciudad fue un gran eje con un monto muy superior, este año tuvimos ahí proyectos proyectos de 100 millones de pesos en un eje de ciudad, como decir, grandes proyectos transformadores. La realidad es que los montos de dinero, Guillermo, este último año ha sido un año atípico. Iniciamos con un monto que parece atractivo y cuando finalizamos el proceso ese monto no alcanzaba ni para la mitad de lo que habíamos propuesto. O sea, creo que también habría que revaluarlo o reconsiderarlo en función del contexto que se ve este año, que no sea hiperinflacionario como fue el año anterior, ¿no? Está dialogando con nosotros la... Mi compañera Mayra le traslado una pregunta, Karim. Sí, Karim, ¿cómo estamos? Buenos días. Durante la campaña ya han corrido diferentes críticas con respecto al presupuesto participativo en lo que tiene que ver con algunos proyectos que más que todo algunos de los partidos minoritarios, en lo que tiene que ver con los visitadores de calles, de alimentación de ciertas calles, como políticas permanentes y no estar ancladas a un presupuesto participativo que si ganara o no ese presupuesto se iba a hacer. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Nosotros consideramos respetar la voluntad de la gente, Mayra. Mira, en realidad la gente propone y después decide. Sabemos que hay políticas. Nosotros iniciamos de año a año, vamos reformulando las bases y condiciones. O sea, qué cuestiones pudieran o no ser parte del presupuesto participativo. Y a quiénes opinan eso, yo los invitaría en los procesos. Bueno, hay gente que se siente, que quiere aportarle a la ciudad a partir de decir, bueno, renovemos nomencladores. Está claro que son necesarios y que debiera ser, y que es una política del Estado, ir mejorando. Pero también es una realidad que nunca alcanza los fondos porque siempre hay que dividir entre todas las áreas del municipio. En ese sentido y en ese marco hemos convenido que lo que la gente quiera proponer y priorice es válido, tiene que ver. Es competencia del municipio, también es competencia del vecino. Es decir, este año o en mi sector, en lugar de hacer otra cosa, de cambiar el arbolado, pongamos nomencladores. Y si la gente lo vota, consideramos que es valioso. No quita, insisto, que en todos los ámbitos y en todas las áreas se estén llevando adelante políticas públicas en tal sentido, es decir, bueno, de nomencladores de calle. ¿Qué es insuficiente? Es cierto, es insuficiente. No alcanzamos a cubrir toda la ciudad. Que lo aporten los vecinos desde la propuesta y después lo voten, tampoco lo vemos mal. Recién siendo fondos públicos que se están destinando para llevarlos adelante. Así que en ese sentido, insisto, también es la expectativa con la que el vecino viene a presentar esa propuesta. Y nosotros valoramos la participación, entendemos que estamos haciendo un proceso también de aprendizaje de la gente, de decir, bueno, ya que quiera venir a presentar esto, valoramos eso. Y decir, bueno, este año vino con esto que el municipio va tomando, incorporando, vamos tomando nota de qué cosas la gente viene haciendo énfasis o está demandando más en cada sector de la ciudad. Karin, dos últimas preguntas. Una está ligada con si tiene fecha el presupuesto participativo para este año o si está demorado por este cambio de gestión. Estamos analizando, la secretaria se está organizando, terminaron de asumir hace muy poquito los subsecretarios y estamos reordenándonos y trabajando y pensando en el próximo proceso, pero todavía no hemos definido fechas. Y sabemos que hay un próximo proceso en breve y ya seguramente estaremos informando las fechas. Sí. Y para finalizar, una reflexión le pido en torno de un ánimo que está instalado en un sector amplio de la población, entre los cuales no nos contamos, de querer achicarlo como sea el Estado. Y hay enojo por la forma en que el Estado es gestionado, que le falta eficacia. ¿Qué va a hacer desde la gestión? Digamos, ¿cómo se puede mejorar la gestión del Estado? ¿Mejorarla es achicarlo al Estado, como creen algunos? Personalmente creo que mejorar el Estado es hacerlo eficiente. A veces puede conservar en esa eficiencia aplicar y otras veces no. Hay veces hay políticas públicas que demandan y necesitan de la gente. Y un poco el espíritu, un poco no, gran parte de esta secretaria de gestión es poder ir evaluando permanentemente los programas y garantizando la transversalidad de las políticas públicas para garantizar esa eficiencia. Es decir, no superponer áreas, que las áreas entendemos que cuando empiezan a funcionar la diaria se torna a veces muy vertiginosa y hace que algunas políticas públicas no se lleven adelante. Entonces, es decir, bueno, desde la secretaria de gestión siempre poder tener esa mirada desde arriba transversal para poder garantizar que principalmente todo lo que se ha ido proponiendo a lo largo de la campaña y la visión de ciudad que hemos ido construyendo en estos meses se pueda llevar adelante si cumplamos con esta visión y estos ejes que propuso el intendente de una ciudad centrada en las personas, una ciudad habitable y sostenible y una ciudad de oportunidades. Entonces, la eficiencia del Estado va a estar en hacer evaluación permanente de todas las propuestas, los proyectos que se vayan llevando adelante y de garantizar esa transversalidad entre las áreas que nos permita optimizar los recursos y así poder obtener mejores resultados con la menor cantidad de recursos posibles. Creemos trascendente, vital la participación de los ciudadanos, el involucramiento en las cuestiones públicas. Así que le deseamos éxitos en su gestión, secretaria. Bueno, muchas gracias, Guillermo, Mayra. Les agradezco mucho el espacio y, por supuesto, nos seguiremos encontrando en la participación ciudadana. Muchísimas gracias. Bien, secretaria de gestión y participación ciudadana, Karim Bogni. Vamos, desde a poco, tratando de conocer las lógicas, los principios que guía en la nueva gestión. Le preguntaba lo de la participación ciudadana, el presupuesto participativo, porque recuerdo que el año pasado votamos en la sociedad rural, ¿se acuerdan? No, oye, había una carpa en la sociedad rural y ahí votamos por el presupuesto participativo. Fue el año pasado o el anteaño, ahora entramos en la duda, ¿no? Pero me parece que fue el año pasado que votamos en una carpa y se viene en la sociedad rural, los primeros días de agosto. No, últimos días de agosto, primeros días de septiembre. Vamos a ver si en esa fecha ya está puesto en marcha el presupuesto participativo de este año. El primero de la gestión de aquel que lo llevó de un lugar, de una política que había comenzado con Alberto Cantero como una política de participación que después se descontinuó y que en la gestión llamosa se recuperó con el rol del propio de Rivas y empoderó a la ciudad en una serie de proyectos e iniciativas que ni siquiera estaban en el radar de la clase política dirigente. Te recuerdo que ni siquiera estaban en el radar nuestro de los periodistas, que a veces también estamos en burbujas, ¿no? Cuando ganó, se acuerdan, el primer proyecto de presupuesto participativo fue el esterilizador de mascotas móvil, ¿no? El castrador móvil, que todos dijimos, ese es lo que quiere. Y bueno, generó ese proyecto la solución de un problema a largo plazo, problema gravísimo que... Había en las calles de la ciudad con los perros sueltos. ¿Se acuerdan que hasta una mujer fue atacada por un perro abandonado, los perros callejeros, en la zona del Banco Galicia? La hizo caer, se golpeó la cabeza y esa mujer, después de unos meses que se recuperó, después falleció. Bueno, eso fue una solución que, como puede pasar y nos ocurre habitualmente a los periodistas, no vimos. Dijimos, eso es lo más importante que tiene para votar la ciudad de Río Cuarto, el castrador móvil. Sí, lo era en esa oportunidad, en aquel primer presupuesto participativo, y terminó siendo una solución, un problema que no le encontraban la vuelta en la ciudad de Río Cuarto. Por eso, también hay que descansar en las soluciones que propone la sociedad. Eso no quiere decir que el político se desembarace de su propio rol, y que los parlamentarios no estén viendo los problemas antes de que lleguen, sino después que llegan. Para eso son representantes de la ciudadanía, y es una democracia delegativa. Le delegamos a nuestros representantes que se sienten a pensar cómo solucionar los problemas, o se anticipen a los problemas, pero tampoco dejar de tener un oído puesto en la participación ciudadana.